Hola a todos, mi nombre es Sergio Ortega, soy responsable de diseño en Estratio. Estratio trabaja sobre un producto datacentery que podéis conocer además aquí en Big Things y además también hasta hacernos la integración del producto en diferentes proyectos de diferente envergadura, especialmente para grandes compañías. Y después de esta presentación, tanto de Josef como mía, lo primero que queríamos decir es dar un agradecimiento a la organización por darnos la oportunidad y especialmente por dar la oportunidad de dar voz a los diseñadores, a la UX, que es un campo y un sector que tiene su primera o de las primeras presencias en Big Things y desde luego un agradecimiento muy grande a la organización. Y gracias a todos por estar aquí, por supuesto. Bueno, esto que veis aquí es un descriptor, un descriptor completamente de un postgres que desde Estratio, desde el producto Estratio, es posible lanzar y desplegar fácilmente. Esto es lo que nos encontramos los diseñadores al principio del recorrido. Y esto es lo que mis compañeros cuando dicen, vosotros los diseñadores hacéis magia, yo lo que les digo es, vosotros hacéis milagros. Porque se encuentran con esto para trabajar y con esto es con lo que operan, exploran, modifican los datos y lanzan. Y esto lo modificamos y lo hemos modificado con algo muy sencillo que es una interfaz. Una interfaz que a través de un formulario, en este caso un formulario dinámico, conseguimos que todos los servicios de Estratio se pudieran lanzar fácilmente con un solo clic y que cualquier incluso persona dentro de Estratio pudiera hacer ese lanzamiento. Algo que era impensable. Realmente lo que sucede es que la tecnología no sobrecarga a las personas con datos. Y esto es una realidad. Para evitar esto el diseño, intenta evaluar las tareas que se supone que tiene que realizar el usuario, intenta modelar la interacción que debe de realizarse, y en consecuencia lo que busca es comprender, extraer y usar la información a partir de los datos de los que leemos. Los diseñadores, los que trabajamos en UX, lógicamente el concepto UX, experiencia de usuario, refleja básicamente la interacción, el trabajo de interacción, de interactuar con un producto o un servicio, y esa es la experiencia que se genera. Pero la experiencia de usuario realmente tiene que ver mucho también con un conjunto de profesionales que trabajan bajo ese paraguas, que es la experiencia de usuario, y que tiene también que ver con un cuerpo de conocimiento que se ha ido formando a lo largo de mucho tiempo, de muchas décadas, y que es lo que nos permite hoy en día trabajar con los productos digitales. En el caso de interfaces de uso intensivo de datos, como la que estamos viendo aquí, el trabajo de los diseñadores ayuda a dar orden a los elementos, a dar orden a un conjunto de elementos con un propósito específico. Y lo que buscamos es realmente darle opciones a un usuario para que logre terminar una tarea. Tenemos el ejemplo en un ejercicio muy sencillo, un ejercicio de una modal en donde nos encontramos una serie de datos y el usuario tiene que evaluar esos datos e interactuar con ellos. Lo que sucede en el diseño, lo que hacemos los diseñadores UX, es hacer iteraciones y constantemente ir evolucionando el producto o lo que estemos trabajando en cada momento. Es iteración y trabajo incremental. De esa manera lo que conseguimos es que desde un buen diseño de interfaz tengamos un mejor diseño de interfaz. Vamos evolucionando realmente las interfaces, pero ese trabajo es un trabajo denso, delicado, que requiere de mucho pensamiento y de mucha definición. Y no todo se basa en una interfaz, sino que también se trabajan los procesos, se trabajan las definiciones del propio producto. Esto es lo que sucede realmente en el trabajo con aplicaciones también de uso intensivo de datos. En consecuencia, lo que nosotros hacemos es diseño de interacción, que es una de las profesiones que está en ese paraguas de la UX. Y el diseño de interacción no es la disciplina que básicamente se ocupa de estudiar a los seres humanos. No es tampoco la disciplina que se ocupa de estudiar a la tecnología, sino que es la disciplina que busca ese espacio de interacción entre ambas partes. En esta charla de lo que vamos a hablar es de datos y de diseño. Esta relación entre estos dos conceptos puede tener un doble sentido. Por un lado, podemos hablar de cómo los datos ayudan a mejorar el diseño. Es lo que se conoce como diseño dirigido por datos. Los diseñadores de experiencia de usuario siempre nos hemos basado en datos, datos sobre la audiencia a la que nos dirigimos, para mejorar nuestros procesos de diseño, para reducir la incertidumbre en esas decisiones de diseño. Pero hay otro sentido que es el que vamos a tratar precisamente en esta charla, y es cómo el diseño puede humanizar los datos. Cómo el diseño nos puede ayudar a que esos datos sean aprovechables, explotables y utilizables por seres humanos, por usuarios. Y vamos a ver algunas reflexiones, también algunos principios, sobre precisamente cómo llevar a cabo o sobre este proceso tan complejo de humanizar y de dar sentido a los datos a través del diseño. Hay una realidad innegable, y es el hecho de que el ser humano trabaja con la complejidad, le rodea la complejidad. De hecho, es algo inherente al propio ser humano. Bueno, seguramente cualquiera de vosotros tenéis en vuestras casas las paredes llenas de cuadros. Jamás una pared puede estar vacía, limpia, blanca, inmaculada, porque eso no te ayuda. O sea, necesitas poner algo, necesitas rellenarlo de algo. La complejidad está presente, y eso forma parte de nuestro trabajo. Hay un artículo en el que precisamente se habla de la complejidad y se habla de cómo el diseñador realmente ha ido evolucionando o ha ido trabajando el producto domesticando la complejidad. Ese es el concepto que utiliza el artículo. Y domesticar la complejidad significa que hemos hecho evolucionar el software, las aplicaciones y los productos, desde un punto en el que realmente era el usuario el que tenía toda la carga de esa complejidad, y recordad, sin ir más lejos, algún software que habíais estado manejando hace, no sé, unos años, y habréis visto cómo realmente son software complicado, donde todo está presente, donde todo era complejo, complicado, y era porque realmente estábamos volcando esa complejidad a los usuarios. Lo que dice el artículo realmente es lo que hemos hecho, es pasar de lo complicado, hemos pasado a lo simple, y de lo simple a lo muy simple, ¿no? Y lanza una reflexión muy interesante, y es el hecho de que, ahora que aparece todo el mundo de la inteligencia artificial, aparecen los algoritmos trabajando en segundo plano, la preocupación realmente está en el hecho de si deberíamos de asumir esa complejidad, de si realmente todo debería ser tan sumamente simple que no supiéramos lo que está pasando detrás. Y ese es el trabajo que estamos haciendo los diseñadores con productos en donde se hace un uso intensivo de datos. Necesitamos reducir la complejidad, pero también necesitamos hacer transparente en algunas ocasiones la complejidad, porque el usuario no puede ser alguien que simplemente debe pasar cajas negras, alguien que simplemente debe pasar algoritmos que hacen cosas que no sabemos que hacen, y ya está. Eso resulta algo inviable, porque hace al final al ser humano algo estúpido. Entonces, lo que intentamos es centrarnos en la complejidad y adecuarla. Esto que estáis viendo aquí es una pequeña aplicación, un software creado por Dan Brickling, se llama Shiba, y se creó para una comunidad religiosa, para que pudiera hacer la gestión de horarios, de asistencia y de participación en una serie de encuentros y de eventos que tenían que ver dentro de la comunidad. Dan Brickling junto a Bob Fraxton fueron los creadores del primer programa moderno de manipulación de datos, que es la hoja de cálculo. Crearon en 1978 el Visicalc. Dan Brickling se dio cuenta de que realmente una hoja de cálculo no resolvía el problema de esa comunidad. Es decir, el creador de las hojas de cálculo no aplicó las hojas de cálculo a un software específico para una comunidad específica. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo que hizo fue adecuar la complejidad. Se dio cuenta de que lo que los usuarios buscaban era algo usable, intuitivo, útil y adaptado a esos usuarios. Por tanto, las hojas de cálculo no valían. Eso demuestra que realmente lo que hacemos es adaptar constantemente la complejidad. Nunca estamos jugando con la simplicidad. La simplicidad realmente es una reducción de la complejidad. Pero tenemos que buscar la manera de adecuar esa complejidad. Cuando empezamos a trabajar también en el producto de Estratio, esto es los comienzos. Un Sparta sin evolucionar, diría yo. Ahí pone Sparta Evolution, pero ha evolucionado muchísimo. Si vemos hoy en día el producto, ya nada tiene que ver con esto. Porque realmente lo que hemos ido haciendo poco a poco es adecuar la complejidad de un producto a un target específico. Lo que buscábamos es que realmente la gente de negocio pudiera hacer una transformación del dato, pudiera preparar el dato y pudiera crear servicios de una forma muy intuitiva, muy usable y muy amigable. Lo que hicimos finalmente fue trabajar sobre todo el lado más visual de una herramienta. Generar workflows que de una forma muy intuitiva, muy fácil y realizado por cualquier persona casi, pudieran elaborarse workflows muy complejos que hicieran esa transformación del dato. Llegamos hasta tal punto que nos dimos cuenta de que incluso ciertas personas de negocio, incluso ciertas personas muy del lado tecnológico, también hacían cosas bellas. También hacían cosas que expresaban diseño, que expresaban orden, que expresaban armonía. Y eso tenía que ver con un workflow, algo muy sencillo elaborado con una herramienta. En consecuencia, de lo que nos estamos dando cuenta, es de que realmente la comprensión no tiene que ver con simplificar las cosas o minimizarlas. Tiene que ver con darles orden, con adecuar esa complejidad, con buscar que la complejidad sea clara y esté adaptada al usuario. Estamos hablando de diseño, de diseño visual y de diseño de datos, pero no debemos nunca olvidar que estamos hablando de una triple capa. Cuando hablamos de datos, solemos asociarlo mentalmente de forma automática a objetividad, pero muchas veces no hay nada más subjetivo que los datos. De hecho, lo que define a un dato como tal no es el hecho de ser objetivo, sino el hecho de estar registrado. Se suele decir que un hecho, cuando se demuestra falso, deja de ser un hecho, pero un dato que se demuestra falso no deja de ser un dato. Por tanto, no solo debemos preocuparnos de aplicar los principios de diseño visual a esos datos, sino también asegurarnos que esos datos representan fielmente una realidad. Al final, estamos hablando de dos representaciones. Los datos representan la realidad, nuestro diseño va a representar los datos. Dicho de otro modo, igual que si utilizamos datos sesgados para entrenar un algoritmo, obtenemos comportamientos sesgados, si aplicamos los mejores principios de diseño sobre datos defectuosos, no va a servir de absolutamente nada. Primero debemos asegurarnos que la capa de datos es una buena representación para a continuación poder dar la mejor forma visual, la forma más comprensible a esos datos. Cuando hablamos de diseñar datos, realmente lo que intentamos hacer es extraer las relaciones inherentes a esos datos, porque en esas relaciones es donde reside la información. Un dato de forma aislada no es informativo, lo es en relación a otros datos, a otros valores de la misma variable o a otras variables. Pero no solo eso es importante, extraer esas relaciones, sino conseguir conectar esa información con lo que el usuario ya conoce. Las personas solo podemos comprender algo en relación a lo que ya conocemos. Y si lo que hacemos es enfrentarnos al diseño de una interfaz, de una aplicación de uso intensivo de datos, sin tener en consideración al usuario, realmente va a ser muy complicado que lo que obtengamos sea una experiencia de usuario realmente fluida y realmente satisfactoria. Con relación a lo que señala Youssef, es cierto que al final el dato en sí mismo no tiene sentido. Un trazo en la pantalla, un trazo en un espacio en blanco, seguramente para muchos de vosotros que estáis viéndolo ahora, no tiene sentido. Tiene sentido en la medida en que lo puedo relacionar con otras cosas. Y en esas relaciones lo que buscamos es una organización perceptual. Por esa razón, si lo que hago es generar más trazos, lo que estoy ya dando es un sentido. Y esos trazos los estoy representando y de alguna medida nuestra organización perceptual lo que busca es aplicar principios de proximidad, de agrupación, de alineamiento, ciertos principios visuales que lo que permiten es dar significado a lo que estoy viendo en ese momento. Es curioso, pero no sé si habéis observado que cuando vais a un aeropuerto hacer el checking, la persona que os hace el checking y les entrega la tarjeta de embarque, el boarding pass, antes de iros, siempre con un bolígrafo, señala clarísimamente con un círculo bien marcado cuál es tu puerta y cuál es la terminal a la que tienes que acudir. Es un gesto que a nosotros como diseñadores nos llama mucho la atención porque esa persona en ese momento lo que está buscando es enfatizar una información, darle fuerza y trabajo a algo que te está dando y que tiene muchos datos pero te está diciendo no, fíjate solo en esto. Esto que tenéis en pantalla es otro ejemplo. Es la típica hoja que yo no sé si hoy en día todavía se sigue entregando en las agencias de viajes donde te decían cuál era tu plan de vuelo o tu plan de viaje y te señalaban todos los datos que contenía ese plan. Y esa información se presentaba de una manera estructurada. Esa información incluso antes también de irte de la agencia, la de la agencia señalaba con un lápiz, con un bolígrafo, con cualquier rotulador, señalaba muy claramente en qué te tenías que ir fijándote para que no se te olvidara que el día de salida es este, el día de la hora y etcétera, etcétera. Entonces, lo que realmente estaban haciendo esas personas era enfatizar la información, es decir, darle más sentido a ciertas informaciones que a otras, a ciertos datos que a otros. Es curioso, pero a la derecha lo que estamos viendo ahora ya es algo diseñado, adaptado, adaptado al usuario que está visualizando esos datos. Lógicamente, siguen teniendo esa estructura, pero lo que se ha hecho es jugar con la jerarquía visual. Se le ha dado más énfasis a aquello que resulta más importante y más relevante y se ha reducido o se ha eliminado aquella información que no es relevante. Es curioso, pero el lado izquierdo es la presentación de los datos por el sistema y para el sistema. En el lado derecho tenemos la presentación de los datos por el sistema para el usuario. Hay una pequeña diferencia. La jerarquía visual se aplica muy claramente en todo el software, generalmente, en todas las aplicaciones, en todos los productos. Aquí tenemos un ejemplo donde es cierto que se está presentando la información de una manera más o menos diseñada, más o menos pensada, pero lo curioso es que lo que hemos hecho es trasladar y volcar toda la información, todos los datos al usuario. Es más, observamos cómo hay diferentes call to actions, botones, acciones posibles, formularios, vistas de formularios, es decir, lo que hemos hecho es presentarle todo al usuario. No hay duda de que tiene una presentación estructurada, pero lo que nos falta no solo es esa jerarquía necesaria, sino también buscar la atención de las personas. A las personas no les da miedo la información cuantitativa. Lo que les da miedo son cosas como estas, es decir, la información cuantitativa mal estructurada. Esto es un ejemplo muy común y muy habitual de dashboard que nos vamos a encontrar sí o sí en diferentes momentos de nuestra vida. Para quien crea este dashboard, esta información está tremendamente clara. ¿Por qué? Porque lo que está viendo su creador no es lo que tiene delante de sus ojos, sino lo que tiene en su propia cabeza, es decir, su propio modelo mental. Pero cuando un dashboard de este tipo se presenta ante otra persona, otra persona lo único que puede hacer es ver colapsada su atención y su capacidad de análisis y de exploración. ¿Por qué? Porque no existe jerarquía visual, porque no hay espacios, porque no se permite descansar la exploración visual o el guiado de nuestra atención visual y en cambio cuando hacemos eso lo que obtenemos es un resultado completamente diferente. En este ejemplo vemos clarísimamente guiada nuestra atención visual, vemos qué es lo más relevante y qué es lo menos relevante y sobre todo podemos detectar de forma automática y sin ningún esfuerzo qué está relacionado con qué y qué no está relacionado con qué. Un ejemplo como este lo que aporta es claridad sin necesidad de estar reduciendo la complejidad inherente de los datos que se están presentando. Otra técnica para reducir esa complejidad innecesaria no es ya aplicar el principio de jerarquía visual sino aplicar el principio interactivo de revelación progresiva. La revelación progresiva no es un principio muy sencillo que viene a decir algo tan claro tan obvio como que el usuario necesita la información necesaria únicamente en el momento necesario. Es decir, tendemos muchas veces a volcar demasiadas opciones demasiada información en la interfaz cuando el usuario para la tarea que está realizando en ese momento únicamente necesita una pequeña parte de esa información o de esas opciones. Lo que vamos a hacer es únicamente ir mostrándole ir revelándole esa información o esas opciones en el momento necesario. A la hora de representar gráficamente información cuantitativa debemos tener en consideración como hemos dicho antes a la audiencia a las personas y sobre todo y fundamentalmente el para qué van a utilizar esas representaciones gráficas. Si no definimos un propósito a la hora de diseñar por ejemplo una visualización una visualización sencilla si no hay propósito no hay posibilidad de determinar si era la visualización más adecuada o no. Por tanto es en función de ese propósito del tipo de análisis que el usuario quiera realizar ya sean comparaciones simples ya sean relaciones parte de todo es decir relaciones entre un valor y el total ya sean relaciones de ranking o incluso relaciones de distribución relaciones estructurales relaciones de flujo. Son esas funciones esos tipos de análisis los que determinan qué representación gráfica utilizar. Estos ejemplos están obtenidos de Google Material Design que ya por fin tanto Google como IBM como otras grandes empresas están digamos dándole toda la importancia que se merece al diseño y están empezando a publicar sus propias directrices. Hay un concepto que todo diseñador que trabaja para digamos que diseña para personas debe abrazar y es el de diversidad. Es la única constante en todos los proyectos. Estamos diseñando para personas las personas son diversas y son diversas en muchos sentidos. Son diversas funcionalmente no todas las personas percibimos el color de la misma forma. Hay aproximadamente un 1% de mujeres y un 7% de hombres que tienen problemas de visión cromática pero somos diversos en muchas más cuestiones. Todas estas cuestiones motricidad percepción visual debemos considerarlas sí o sí en el diseño de nuestras interfaces especialmente en el diseño de interfaces con un alto componente gráfico. Pero esa diversidad no solo se refiere a una diversidad de funcional sino también una diversidad de conocimiento o alfabetización por ejemplo estadística. No todo el mundo es capaz de interpretar cualquier tipo de visualización. Aquí tenemos varios ejemplos los de la primera fila son ejemplos que todo el mundo en general es capaz de interpretar pero a partir del cuarto ya no es tan sencillo. Por tanto cuando diseñamos para personas diseñamos para un público específico nuestro producto está dirigido orientado a un público que debemos conocer para saber qué visualizaciones qué modelos podemos utilizar y cuáles no. Esa diversidad también es una diversidad en tanto a dispositivos de acceso. A nuestro producto se va a poder acceder desde diferentes dispositivos y debemos ofrecer diseños adaptados a cada uno. Ahora bien si bien en otros entornos como el comercio electrónico los dispositivos móviles tienen muchísima importancia en un contexto como este cuando estamos hablando de aplicaciones de uso intensivo de datos el dispositivo o el tipo de dispositivo que tiene más relevancia es precisamente el de la gran pantalla es decir el de los ordenadores de sobremesa o portátiles. ¿Por qué? Porque nos van a permitir representar una mayor cantidad de información y van a permitir al usuario interacciones más complejas. Este vídeo resulta tremendamente explicativo sobre lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. vemos el último vídeo lanzado por Microsoft sobre Cortana el asistente inteligente todo esto se debe a el año pasado Microsoft compró Semantic Machine en 2018 y lo que han hecho es incorporar toda la tecnología que tenía que ver con el lenguaje natural que era el mayor potencial de Semantic Machine y ahí estábamos viendo en este vídeo estamos viendo como una persona interactúa con un dispositivo para solicitarle la información relacionada con la agenda del día y tal. Es curioso porque si lo pones este vídeo con ojos de diseñador te vas a dar cuenta de que evidentemente desde el lado comercial es magnífico desde el lado futurista es magnífico y desde el lado tecnológico magnífico pero como adaptación al usuario no tiene ninguna adaptación realmente si os estáis dando cuenta esa persona se mueve libremente por la oficina es sorprendente que no hay nadie alrededor es sorprendente que interactúa con el dispositivo y entendemos que lo escucha perfectamente pero lo que está pasando es que esta persona lo que está cumpliendo es lo que llamamos el half duplex lo que se llama en telecomunicación el half duplex lo que está haciendo es simplemente trabajar como si fuera un walkie talkie yo le hablo al dispositivo y el dispositivo suelta la información que fuera necesaria ahora mismo se está trabajando y empresas como Google, Microsoft están trabajando para lograr el full duplex es decir conseguir ese intercambio de información en tiempo real y que exista esa comunicación constante y temporal entre las dos partes esto es lo que realmente se llamaría un diálogo entre personas porque en el diálogo entre personas no se habla así lógicamente se habla con paradas con silencios incluso nos interrumpimos cambiamos la conversación y eso es el gran reto que tiene hoy en día la inteligencia artificial lo que a nosotros nos importa como diseñadores no es tanto la tecnología que se está desarrollando que no hay duda que el ser humano va a llegar muy lejos no hay duda que también desde el punto de vista del comportamiento humano puede que parte de lo que está sucediendo sea realidad aunque no sabemos hasta cierto punto porque la persona lo que está haciendo es solicitar datos un poco extraños sobre la agenda cosas que creo que no haríamos todos en el día a día pero no se está cumpliendo por tanto las necesidades reales de un usuario pero lo que sí que está claro es que lo que estamos buscando y lo más difícil de este trabajo y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es el espacio de interacción entre ambas partes es decir el momento en el que una persona tiene que interactuar con un dispositivo ese es el momento en el que todo se complica y todo llega a ser bastante complejo por esa razón el trabajo del diseñador no es poner foco en la tecnología como decíamos antes no es poner foco en las personas es poner foco en el espacio de relación entre ambas partes cuando diseñamos productos basados en datos seguramente en algunas ocasiones podremos utilizar inteligencia artificial pero no debemos olvidar que la mayor parte del comportamiento interactivo de los productos con los que trabajamos no está dirigido por inteligencia artificial sino por otro tipo de inteligencia lo que yo denominaría la inteligencia cristalizada es decir la inteligencia de los propios diseñadores o ingenieros plasmada en la interfaz aquí vemos un ejemplo muy sencillo conocido por todos en el que Gmail nos avisa de que vamos a enviar un correo en el que bueno hemos dicho que hay un adjunto y no hay un adjunto la única inteligencia que se aplica aquí es la de buscar entre las palabras escritas la palabra adjunto no se aplica a una inteligencia más compleja realmente lo que estamos aplicando es la propia inteligencia del propio diseñador o ingeniero para prevenir en este caso el error humano el error de enviar un correo sin el adjunto por tanto cuando estamos hablando de diseño de aplicaciones de uso intensivo de datos estamos también hablando de diseño inteligente y de diseño de interfaces que sean capaces de anticiparse al usuario otro problema muy común cuando hablamos de este tipo de aplicaciones o de productos es el caso en el que utilizamos visualizaciones complejas y donde el usuario realiza interacciones que pueden llevar a cambios complejos en esa presentación este es un ejemplo de un proyecto propio realizado para estimago hay un problema cuando suceden estas transiciones y es que el usuario no sea primero no perciba la transición es decir no perciba qué es lo que ocurre y después no comprenda qué es lo que ocurre por tanto lo que se recomienda es el uso de transiciones animadas significativas qué significa esto utilizar la animación para dar sentido a lo que está ocurriendo ojo no se trata de utilizar la animación de forma ornamental que es lo que muchas veces ocurre que estamos en aplicaciones donde todo se mueve y al final se mueve para nada se trata de que precisamente este movimiento permita al usuario comprender en qué está consistiendo el cambio que él mismo ha desencadenado al realizar una acción interactiva y a raíz de lo que decía Josef que tiene que ver con el error humano es curioso que el error realmente no es un defecto del ser humano es una gran ventaja y por lo menos así lo vemos desde el lado del diseñador el error evidencia cosas que estamos haciendo mal y que no tienen que ver con el problema del usuario de hecho yo siempre digo que hay test con usuarios no hay test de usuarios porque es la manera de darle foco realmente a lo que importa que es que estamos evaluando el producto no estamos evaluando al usuario nosotros no evaluamos al usuario ni investigamos su comportamiento único y exclusivamente para saber cómo es el ser humano sino para lograr productos que sean usables útiles el error humano realmente puede ser considerado como tal siempre y cuando la persona tenga la capacidad de evitarlo o tenga la posibilidad de evitarlo como en este ejemplo que tenemos en pantalla donde realmente no hay posibilidad de evitarlo con lo cual el error no es un error humano en sí sino es un error del diseñador el diseñador no diseñó adecuadamente esta modal tenemos otra serie de técnicas o de fórmulas para poder trabajar y mejorar y hacer más humano eso que decía Josef al principio de humanizar los datos humanizar el producto y es empezar a trabajar con literales con una narrativa con algo que ayude realmente al usuario a que no todo se base en un lenguaje maquinal en un lenguaje automatizado y por eso trabajamos con algunos literales que rompen con aquella idea del accept cancel ok cancel para poder darle un poco más de sentido y significado a lo que el usuario está viendo en cada momento y hay más cuestiones que podemos trabajar si os dais cuenta todos tenemos rituales de interacción todos trabajamos frente al software frente al producto frente a la aplicación y siempre acudimos a los mismos lugares y hacemos todo el flujo de una forma completamente automatizada en el trabajo con aplicaciones de uso intensivo de datos las consecuencias de un error pueden ser tremendas lo son también lógicamente en productos cotidianos o convencionales pero en este caso lo que buscamos es romper con esos rituales y si modificamos la posición de los botones y hacemos que realmente el botón que puede generar el gran error está colocado en una posición diferente a la que habitualmente suele estar podríamos conseguir que el usuario simplemente se moleste diciendo no he dado al botón que quería pero por lo menos hacemos consciente la acción que estaba buscando y otra fórmula mucho más elaborada que utilizamos que yo creo que habréis utilizado en cualquier software de hoy en día es hacer aún más consciente esa acción que va a realizar el usuario y obligarle a escribir una palabra antes de realizar esa acción de esa manera lo que estamos haciendo es darle un tiempo de reflexión un tiempo de parada de pausa porque si no lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente un ritual de interacción que es veo una modal no la leo y le doy a aceptar y a lo mejor ahí lo que ponía es que te acabas de ofrecer tu casa tus coches y tu familia a alguien y automáticamente le das a aceptar entonces lo que estamos buscando es que sea consciente el usuario constantemente de lo que está haciendo incluso en esos rituales en consecuencia la suerte que tenemos con el error como decía no es un defecto es una ventaja es que lo que buscamos es revisar constantemente intentar comprender lo que estamos haciendo para mejorarlo o para darle más sentido algo que sucede muy habitualmente también en aplicaciones de uso intensivo de datos es que ya no solo prevenimos el error ya no solo nos preparamos para el error y los diseñadores intentamos que no se produzca ese error sino que creo que se está produciendo un cambio importante y es que buscamos que el usuario experimente el error ¿vale? nosotros en nuestro producto si lo hacemos en alguna ocasión permitimos que el usuario ejecute algo vea cuál es el resultado y una vez que vea cuáles son los errores corregirlos y volver a a ejecutarlo de esa manera lo que estamos buscando es el clásico botón de hacer y deshacer que siempre al tenerlo disponible nos ha permitido hacer cosas en el ordenador en el software en las aplicaciones que posiblemente en un papel no lo hubiéramos hecho pero como sabemos que siempre existe la posibilidad de deshacer entonces jugamos con eso en el software sucede lo mismo en las aplicaciones sucede lo mismo lo que buscamos es que el usuario experimente para que aprenda y en el modelo en el que vamos aprendiendo vamos mejorando el producto y vamos teniendo más feedback del usuario precisamente la palabra feedback es otra de las palabras muy presentes en este tipo de aplicaciones en ocasiones nos encontramos con momentos en los que el usuario no tiene un call to action no tiene una acción determinada por realizar pero porque no está en el lugar adecuado porque resulta que los datos no se están mostrando un gran problema que tenemos los diseñadores en este tipo de aplicaciones es entender la pantalla cero y la pantalla infinito la pantalla cero es en la que no hay datos no hay nada que mostrar y eso habitualmente no lo pensamos es siempre el front o el back el que está mostrando ese error que no hemos corregido en diseño y nos dicen oye y que hacemos cuando no hay datos e incluso el lado contrario también sucede y que hacemos cuando salen aquí 300 millones de resultados y es un error muy importante en diseño que tenemos que intentar corregir poco a poco soluciones como esta que es informar constantemente al usuario de lo que puede hacer en un estado cero de lo que puede llegar a ejecutar o donde debe de dirigirse para que aquí se muestre algo es una opción otra opción que hemos barajado también en el producto es contextualizar la ayuda es muy habitual que las instrucciones de uso de cualquier dispositivo de cualquier aparato de cualquier aplicación no las utilicemos es muy habitual ¿no? quien no lo ha hecho recibir en casa la televisión y buscar la manera de ponerla a funcionar sin leer las instrucciones sucede lo mismo aquí la gente quiere experimentar quiere probar quiere ensayar ¿no? y empezar a jugar con el error también para poder trabajar lo que hemos hecho es esa ayuda que siempre tenían los productos de software en donde te llevaba la documentación y allí morías ¿no? lo que hemos hecho es intentar contextualizarla y en un despliegue como el que estamos viendo aquí mismo que es un despliegue de cross data lo que hemos hecho es que esa ayuda solo te hable de cross data no te hable de ninguna otra cosa solo te hable de cross data y de lo que estás haciendo en ese momento es decir te está focalizando sobre la tarea específica y te está diciendo y te está ayudando lógicamente en esa tarea es curioso porque al final el feedback debería demostrarse no solo para acciones que está realizando el usuario sino también para cosas que está viviendo el usuario aquí tenemos un ejemplo de un trabajo realizado por UX Studio en el que intentaron ver qué tipo de pantalla debería demostrarse el usuario cuando esté montado en un vehículo autónomo en un vehículo sin conductor ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es que el usuario necesita constantemente tener explicación tener narración o al menos tener la visualización de lo que está haciendo la máquina es lo que decíamos antes de esa sensación de que el algoritmo está trabajando hay una caja negra que está haciendo cosas pero uno no siente la confianza y esto es lo que realmente va a pasar cuando nos subamos en el primer coche autónomo no vamos a sentir la confianza no vamos a confiar en el sistema y lo que vamos a necesitar es algún lugar alguna pantalla donde me esté mostrando ese sistema qué está haciendo qué está pasando esto es un ejemplo el sistema lo que está diciendo es por dónde se está dirigiendo pero además está visibilizando los objetos los diferentes elementos que se va encontrando a lo largo del recorrido y eso ayuda a que yo muestre cierto grado de confianza en el sistema lógicamente hoy en día cuando nos subimos en un avión ya no experimentamos esto pero seguramente la primera vez que subierais en un avión o incluso hoy en día muchos de los que tienen esa versión se suben porque no tienen el control porque ni tienen ni lo sienten ni lo perciben y ese es el verdadero miedo de subirse a un avión porque como no tienes el control y sin embargo nos subimos en un coche y ahí no tenemos miedo ¿por qué? porque parece que tú lo controlas y sin embargo hay más accidentes en coche que en avión entonces lo que estamos buscando es visibilizar lo que el sistema está haciendo en cada momento bueno ya a modo de un poco de conclusión ¿por qué es esto importante? bueno pues por lo más evidente estamos en un contexto altamente competitivo y pensar que únicamente con tecnología vamos a superar la competencia pues es bastante complejo o sea bastante ingenuo diría yo al final si no añadimos esta capa diseño si no entendemos que el diseño es tan importante como la propia tecnología difícilmente vamos a digamos tener mucho éxito en un contexto que como digo es altamente competitivo y cada vez más y una última frase que creemos que es bastante representativa de esto que acaba de decir Josep y es el hecho de que el buen diseño es buen negocio realmente el diseño hoy en día está tomando unas posiciones que son verdaderamente interesantes está entrando en las tomas de decisiones está entrando en lugares donde realmente nunca estuvo y eso está ayudando a que realmente el producto los productos que trabajamos sean mucho más útiles más usables más intuitivos y seguramente estén reduciendo la complejidad creemos que este es el camino correcto y especialmente en el trabajo con software que hace un uso intensivo de datos se hace más patente y necesario la presencia del diseño para dar sentido significado a lo que vamos construyendo pues muchas gracias a todos por vuestra atención ok thank you very much to Sergio and Yousef and now we can open the floor to questions we have time for maybe two questions questions